Muy buenas gentes, ¿qué pasa? Bienvenidos aquí una vez más a mi canal de YouTube, ya vueltos de Francia. No sé si este vídeo lo habré subido antes o después del road trip que hemos hecho por Francia, pero bueno, estamos por aquí ya, por mi zona. Hemos venido a pillar el sunset por aquí, por las montañas, como para no perder las costumbres. Pero es que hoy llevo un invitado distinto y es este pedazo de trípode que voy a estar probando. Me la ha mandado la gente de KF Concept y voy a aprovechar el objetivo 100-400 milímetros para intentar capturar la magnitud del sol. Ya sabéis, es un objetivo muy tele, seguramente podremos hacer fotografías y vídeos del sol que se pondrá dentro de un rato y lo podremos disfrutar. El trípode que vamos a estar probando hoy es una auténtica pasada, ya que es un trípode que me parece una locura, ya que mide como dos metros, o sea, mide casi como yo, es muy grande, muy robusto. No lo recomiendo mucho para viajar, es como lo que yo más hago. Viene con esta funda de transporte, también bastante fuerte y robusta. Vamos a extenderlo y os lo voy a enseñar. Me encantan este tipo de trípodes, se enroscan, no son como los de palanca, sino que con una mano tú puedes abrir y puedes extenderlo y no tienes que ir como abriendo las palanquitas distintas, ¿no? Esto sería un trípode convencional, un trípode normal y corriente, como los que yo tengo y utilizo aquí para generar estos vídeos. Pero es que lo bueno de este trípode, esta parte se extiende hacia arriba, que es lo normal, pero es que aparte tenemos dos extensiones más que superan mi altura directamente, que al principio lo he sacado de esta bolsa, o sea, bastante compacto por el tamaño que coge. Si bien es verdad que con esta altura de aquí, bueno, es bastante inestable a la hora de hacer vídeos con viento o vídeos en los que nos estemos exponiendo. Esta de aquí es la lente que vamos a estar utilizando para poder captar el sol, un teleobjetivo. Espero que este trípode de KF-Concept pueda soportar. Lo vamos a estar montando en una de mis Sony Alpha. Ahí está. Tengo ya por aquí un setup montado con un monitor en el rig, en la jaula, como podéis ver, con mi cámara Alpha, ¿vale? Esta es la A6500 con el 100-400. Bueno, es una lente muy teleobjetivo que se utiliza para deportes. El monitor más que nada me vale para poder visualizar las cosas mucho mejor que en una pantalita tan pequeña como es en esta cámara. Lo bueno de este trípode de aquí también es que una de sus patas se puede desenroscar. Como podéis ver, puedo desenroscar la rótula. Y juntando estas dos cosas de aquí, lo que puedo obtener es un monopode perfecto para hacer cualquier actividad de deporte. Ya sea para seguir coches de Fórmula 1, para seguir, yo que sé, en un campo de fútbol, seguir a jugadores. O sea, es un setup perfecto. Fórmula 1 Ya habéis visto cómo se nos ha despedido el sol por allí detrás. O sea, increíble el tener una máquina como esta, el tener un buen soporte para poder hacer este tipo de timelapse. Como veis, la luz ya se nos empieza a ir ya que el sol se ha retirado. He volado un poco de dron, que por cierto, casi lo pierdo por aquí. Debe de haber algún inhibidor o algo en este castillo. Estamos en el castillo de Olérdola. Vamos a intentar pilar la luna. Está bastante despejado hoy el cielo. Bueno, vuelto ya en casa por fin. La verdad es que este trípode me parece una gran herramienta, muy profesional. A mí me gustan las cosas que se noten robustas. Voy a pasar a mostrar algunas partes del trípode en detalle, ya que me parece muy interesante que lo veáis. Por ejemplo, en el ball head, la cabeza que tenemos fluida, tiene este piñón de aquí, ¿vale? Que permite liberar este movimiento. Podemos hacer paneos, podemos hacer fotos panorámicas. Y luego tenemos esta palanca de aquí, que nos liberaría lo que es el ball head para poder mover libremente la cámara. Tenemos una hendidura para poder hacer fotos verticales. Y en la parte superior de aquí arriba, si desaflojamos este perno, podemos liberar este plato de aquí de Arca Swiss. Otra de las cosas que tiene este trípode, de las cuales me acabo de dar cuenta, es este agujerito, que no sé si se verá muy bien. Y es un agujero ni más ni menos que de un cuarto de pulgada. ¿De qué nos podría servir este tornillo? Pues yo tengo, por ejemplo, esta zapata fría de aquí, de la gente de Small Rig, que va con su correspondiente tuerca. Mediante una llave Allen podríamos juntar estas cosas de aquí. Más la consuber que yo ya tengo, puedo tener un monitor en el que puedo previsualizar lo que ahí arriba del todo se está viendo. El modelo de este trípode es el K255A6 de KF Concept, que hasta ahora no lo había dicho. Y bueno, vamos a seguir probándolo durante estos días. Estoy por aquí con Estela, nos hemos venido aquí a la costa por estas montañas que rodean una zona costera, de cerquita de donde yo vivo. Y sí, vamos a estar disparando alguna que otra larga exposición para seguir probando funcionalidades de este trípode de KF. No sé si nos va a llover, porque tenemos aquí unas nubes que son un poco tentadoras. Y la idea es hacer una rutilla que hay por aquí, que nosotros a veces hacemos. Con los planitos del KF. ¿Te atreves a bajar por aquí? Yo no lo sabía. Se ve pesado, ¿eh? Hemos venido aquí al mar, como podéis ver detrás de mí. Y lo que quiero probar, básicamente, es que a este trípode le podemos dar la vuelta a la columna de en medio. Podemos desmontar por aquí detrás. Le podemos desenroscar el ganchito este de aquí. Le quitamos esta goma. El eje superior se le puede dar la vuelta. De esta forma que obtendremos planos picados desde prácticamente, bueno, desde el suelo. Porque recordad que la columna de este trípode se extiende mucho. Y fijaros hasta dónde podemos llegar. Aquí debajo, ¿vale? Le voy a colocar una cámara. Esta de aquí es la galleta, la zapata que nos incorpora el trípode. La voy a montar en mi jaula. Yo os recomiendo bastante el hecho de tener una jaula como son estas de Small Rig. Yo las tengo puestas en todas mis cámaras. Es un tip también. Bastante de viajero, ya que puedes ir apoyando la cámara por los lados. Vamos a instalar la cámara por aquí debajo. Voy a dar un truco para tomar fotos de larga exposición, que yo creo que es obvio. Pero bueno, quizás muchos de vosotros no lo sabéis. Una foto de larga exposición quiere decir que la cámara se le deja un tiempo en exponer la foto. Es una velocidad. Pueden ser segundos, minutos... ¿Qué va a hacer la cámara? Va a tardar un cierto tiempo en exponer la foto. En este cierto tiempo puede haber un movimiento a lo que estemos fotografiando. En el caso del mar, el movimiento que tendremos es de las olas. La cámara va a capturar las olas en movimiento, pero va a reproducir una única foto. Y es por ello que muchas veces podemos ver agua sedosa en muchas fotografías. Y bueno, es debido a largas exposiciones. Otra finalidad que tiene este tipo de fotografía es hacerlas cuando es de noche. Que no tenemos nada de luz. El tirar una larga exposición va muy bien porque hacemos de la noche a día prácticamente. Al tener una velocidad larga, hacemos que el sensor recapte mucha mayor luz y obtener una foto con buenos resultados. Cuando es de noche es muy fácil hacer una foto de larga exposición. Porque básicamente lo que debemos hacer es mantener la cámara en un ISO 100, ISO 200 para no obtener ningún ruido. Dependiendo del diafragma que tenga nuestra cámara, ya sea f4, como es el caso de esta lente 105 milímetros. Por ejemplo, estoy grabando con un 16, que es f1.4. Pues deberíamos abrir o cerrar este diafragma dependiendo del resultado que estemos buscando. Necesitaremos un filtro ND, filtro de densidad neutra, que se utiliza para hacer este tipo de fotos o para grabar al doble de los fotogramas que estés usando en vídeo. Pero eso es otra historia. Enroscaremos este filtro ND. Este filtro ND va desde ND2 hasta ND32. Podéis ver ahora mismo la lente que está completamente oscura, pero si abro el filtro ND, bueno, se aprecia más la lente. ¿Veis? Completamente oscuro y se ve un poco la lente por dentro. No sé qué tal van a salir estas fotos, ya que no es un tipo de fotografía que a mí me guste mucho hacer. Pero para probar, el trípode de Kayef puede ser, yo creo, una buena opción. Ya que para hacer este tipo de fotografías debemos tener un trípode que sea robusto, estable. Si estamos disparando en días de viento, cuidado porque a la que se nos mueve un poco la cámara, lo que queremos tener es el movimiento, ya sea de las nubes, del agua, de personas que se muevan, de coches. Ese es el único movimiento que deben de haber en este tipo de fotos. Y no que la foto salga borrosa o trepitada. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Fíjense ustedes con todos los trastos que me toca siempre estar carreteando para hacer este tipo de vídeos. Al igual que muchos trípodes, tenemos por aquí este ganchito que lo que nos permite es colocar nuestra bolsa de fotografía colgada, y es que cuando vamos a hacer fotografías con esta extensión de aquí, es de gran ayuda tener aquí una mochila colgada, que sea un pelín más estable. Estamos por aquí haciendo un poquito de largas exposiciones desde una altura toda contraria a lo que estábamos haciendo. Aquí tenemos una estela intrépida, pero es que ahí arriba está la cámara, o sea, ¿qué es esto, por favor? Calle Fonze, tu mejor trípode. Al final, como siempre, se nos ha hecho de noche por aquí, por las montañas. Vamos con esta luz de aquí, si no, no se ve absolutamente nada. Tenemos una estela por ahí, salvaje, subiendo un poquito de ruta, ruta nocturna. Esto es guay hacerlo de vez en cuando. Y sí, ¿por qué nos hemos quedado hasta tan tarde? Porque hemos estado haciendo alguna que otra larga exposición a los trenes, a la vía del tren. Han salido algunos resultados que estaréis viendo en pantalla, que son bastante guays. La idea que tenemos ahora es llegar a un pueblo que está cerca, que está aquí al lado, y de alía pillaremos un tren hasta nuestra casa. Madre, son unos cracks, ¿no? Hemos subido arriba del todo de una cima, ya que estos son como pequeños, bueno, pequeños montículos, pequeñas montañas. Y, bueno, está estela por aquí haciéndome de foquista. Lo que os quería enseñar, vamos a ir a esta ciudad, ¿vale? Este pueblo que está aquí cerca, como veis ahora viene un tren por ahí, se ve un poco ahí. Vamos a seguir un poco con esta ruta, hostia, no se ve nada. Y para finalizar este vídeo me gustaría dar las gracias a la gente de KF Concept por confiar en este, mi canal. Por mandarnos estos productos que a mí me ayudan a poder crear contenido, ya que un soporte como este, pues vale un dinero. Y aquí nadie me regala nada, excepto marcas que confían en este canal, que no son muchas, ya que es un canal pequeño, pero de calidad. Ya sabéis lo que dicen, en fruto pequeño es donde está la mejor confitura. Así que suscríbete a este, mi canal, para no perderte ninguna de mis aventuras. Siempre estoy por ahí de viaje, siempre estoy por ahí de aventuras, pero de vez en cuando va bien sentarme aquí en casa, enseñar algún producto, ya sea patrocinado como este trípode. Patrocinado no quiere decir que me hayan pagado, sino que me lo han regalado. A veces comparto cosas que me parecen interesantes de material fotográfico, a veces productos como este de aquí. Y la mayoría de tiempo estamos por el mundo de aventuras. Dale un fuerte like a este vídeo para que yo sepa que te ha gustado. Coméntame ahí debajo cómo utilizarías tú este trípode, qué más jugo le sacarías. Es una herramienta que yo creo que se le pueden hacer bastantes cosas. Así que coméntame ahí que voy a estar leyendo todos los comentarios que me pongáis. Y nada, como siempre chicos, un placer seguir haciendo vídeos en este canal. Nos vemos bien pronto por aquí por YouTube. Y nada, un abrazo y chao. Chau. 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 Chau.